Tienes toda una eternidad Podrán venir más simonios Cualquier bandido que tú quieras Pero Yeko Lévatame por favor Por favor Lévatame por favor Por favor Por favor Podrán ir más de la vida Pero siempre confiamos en quien somos Y nada más importa I never opened myself this way Life is ours wherever I win All these words I don't see And nothing else matters Trust I see and I find in you Every day for something new Open mind for a different view And nothing else matters Never care for what they do Never care for what they know But I know But I know So close No matter how far Couldn't be much more Couldn't be much more Couldn't be much more From the heart Explorando I know I know ¿Quién dice que los demonios Estamos condenados a las tinieblas A los infiernos La verdadera condena La verdadera condena es amar Amar Y que el ser que uno ama Sea feliz con otra persona Ahí está la verdadera penitencia Amar I never opened myself this way Life is ours wherever I win All these words I don't just say And nothing else matters Never care for what they say Trust I see and I find in you Every day for something new Open mind for a different view And nothing else matters Never care for what them say Never cared for games And pray Never cared for what they do Never cared for what they know ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!